Y la guerrilla dinamitó el oleoducto Caño Limón Coveñas en el municipio de Saravena. El derrame de crudo cayó a un caño cerca de donde se presentó el atentado. Un nuevo atentado terrorista se presentó contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca. El atentado se produjo en el municipio de Saravena. En un comunicado, la empresa Ecopetrol aseguró que el atentado se presentó en el kilómetro 91 más 300 metros en la vereda La Pava, en el área rural del municipio de Saravena. Según el pronunciamiento de Ecopetrol, el atentado produjo derrame de crudo en el suelo, la capa vegetal y a caño seco en esta municipalidad. De inmediato al conocerse el atentado, Ecopetrol informó al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre de Saravena, al Departamental, Corporinoquia y a las autoridades nacionales ambientales. El Ejército Nacional se encuentra en la zona con el fin de asegurar el área para que ingresen el personal técnico de la empresa Ecopetrol para que realicen el respectivo mantenimiento del tubo. La empresa Ecopetrol, en su comunicado, informó que en lo que va corrido del año se han presentado 19 atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca.